aquí estoy chavales preparando todo para el vídeo del trasplante del olmito aquí viendo un poco el jardín cómo está fijaos qué bueno el granado este granado hay que sacarlo a maceta de bonsai ya esto ha crecido desde que se lo compré a david cortizas que venían cinco en una maceta fijaos esto es lo que pretendemos conseguir la cama a kirio a tope luego le puso un poco de poco dice pero nada y que engorde así desde un palito fino que era a esto un palito fino como este como este que tengo aquí en una maceta es realizado en el suelo y como en relación el suelo va a crecer mucho pero tan finito como este fijaos incluso menos era más fino todavía vale y fijaos cómo se ha puesto en nada de tiempo si se hubiera quedado así si hubiera estado en una maceta ahora esta maceta como en realizado en el suelo no la puedo levantar si así es que lo hacemos aquí veríamos que ha realizado por ahí no sé si podremos vamos a ver intentarlo ver sí 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 lo veis sé que lo habéis visto y más raíces que había más gordas como ha empezado a enraizar en el suelo como ha empezado a enraizar en el suelo va a quecer mucho de hecho ya lo estoy viendo porque esto no esto no estaba tan gordito esto está todo como el de aquí de hecho este no sabía yo ni que existía este segundo tronco para mí no existía ha aparecido de una ramita de abajo y se ha puesto así de gordo y este era más finito que este pero porque han realizado en el suelo que es otra manera de engordar de engordar plantas zoom vale pues nada estaba aquí viendo viendo cómo está otoñando veis aquí está otoñando la de la morera negra está vale esta morera estamos haciendo que un poco de ramillas pero bueno vale esto es uno que también puse aquí para engordar pero que se congeló en invierno se está recuperando y por eso no está tan frondoso vale ya lo visteis en el vídeo de filomena por nada por aquí para el jardín y para preparar el sustrato y alguna cosa que lo veáis para mañana ya hacer el trasplante a ver si puedo vale tengo aquí de todo tengo aquí de todo como sabéis aparte de una una medida súper poderosa para evitar que las niñas entren aquí no no veas tú pues tengo aquí de todo aquí de todo así lo están ya toñendo bastante fíjate el capsula hace un poco lo que quiere no es este el color que yo quería conseguir pero bueno está bonito vale en cualquier caso está bonito se pondrá un poquito mejor el otro purpúreo el benimaico veis que cogen este rojito que no es el más guay porque les he tenido mucho a la sombra no se pondrá más bonitos pero si no hubiera estado tanto la sombra cogerían un color más chulo vale este todavía nada el benigar a mí hay un benigar a mí este de aquí arriba no lo vais a ver mucho bueno algo se ve ya empieza a ponerse rojillo el rango cacú la joya de la corona y en esta casa este está ahí poniendo tengo que coger ya semillas porque seguro que si algo así ellas empiezan a caer todavía no pero en noviembre hay que pillarlas ya bueno vamos a lo que íbamos a una frambuesa que rica luego se la come mi hija si la cojo ahora y no se la doy a ella se va a pillar un cabreo pocas quedan ya cuando empieza el frío y además eso lo que os dije las ramas viejas como estas churrías hay que podarlas vale está durado dos años y no debería que podarlas ahora el invierno se deja casi a raz y tira tallos nuevos como loca y así saldrán más ricas los últimos esquejes que voy a hacer de sonar de hito hito y gawa juni pero bueno no sé si saldrán estos por ejemplo salían pero no sé si saldrán ya no les hago casi nada de caso a los esquejes y casi nunca salen porque es que tengo muchas cosas ya ah bueno aquí arriba el pruno se ha quedado sin hojas un pruno un ciruelo que tengo se ha puesto amarillo súper bonito y ya lo ha tirado todo aquí está todo bueno estas son las que se han secado pero las amarillas veis por aquí por aquí por aquí se caen se caen se caen se caen se caen se han quedado por ahí caídas no sé no se pillan alguna hay alguna la he ido tirando como ha hecho viento y ha llovido estas son otras que han ido cayendo antes otoñadas muy muy pronto para otoñar muy pronto para otoñar pues nada este es mi cobertizo aquí de la piscina donde tengo este arcón lleno de las cosas de bonsais estos esquejes que no salieron ya me lo dijo gonzalo de bonsais fácil que estos esquejes de pruno pisardi no iban a salir así que habrá que ir al jose para pillar uno como el que sorteo bonsais fácil o está el próximo sorteo de bonsais fácil hombre vale el peral que si había salido me descuida que oscuras y ya se fue al garete pues aquí tengo mis historias de bonsais una luz también así que vamos a ver por aquí tengo la cadama el kirio pues venga vamos a meterlo aquí no se me ve pero bueno para verme a mí para verme a mí mi barba no no interesa vale vamos a meter aquí a cambio y 70 30 para que lo sepáis hacer por si alguno se lo ha comprado en sacos y ya lo tenemos para mañana entonces cómo se hace esto pues mirad en una bandejita al efecto como esta que le vamos a poder alcanzar aquí algo como esta y podáis lo ver vale se ve bien no en una bandejita al efecto de este estilo pues vamos a pillar la cadama que ya tenía yo aquí pero vosotros puede ser que tengáis sacos de este estilo de los cuales tengo dos ahora mismo bueno pues vamos a poner esto que es la cadama que yo lo sé y es la granulometría que me interesa fijaos es esta granulometría vale está ahí viendo mi cuerpo detrás y dar vader y aquí anoya bonsai yo soy tu padre bueno que esta es la granulometría que hace falta vale entonces lo ponemos aquí lo abrimos esto es un poco como arguiñano en la cocina en casa puesto es el cobertizo de la piscina bonsai en casa yo el libro de mi cara cosa que adriñano debería hacer y no hace entonces pillamos la mediana de estas si tenéis para que me diga muy bien y entonces qué hacemos pues mira la rellenamos así más o menos si no se cae se cae un poco una dos se está viendo tres cuatro y ahora cuatro si hasta las siete cinco vale ahora vamos a la Kiryu y cogemos una y media o dos lo que veamos una y casi media un poquito más de media y ya está y esto es un 70 30 si es que no tiene por qué ser exacto el bonsai no sabe de matemáticas le va a dar igual que esté por arriba un poquito pero abajo un poquito vale nueva lección de hoy de papá bonsai los bonsai no saben de matemáticas 70 30 76 33 da igual 75 25 da igual vale da igual tú no sabes qué variedad ha tocado justo si te va a gustar más o menos no os flipéis más o menos vale entonces ya está aquí lo tenemos de acuerdo aquí lo tenemos nuestra mezclita con un poquito de cada tal entonces esto ahora yo como tengo bolsitas ya por aquí que me sobran de haber usado estas las compraba en el Lidl ya no las hay se cierran aquí como con un alambrito como los del pan de sándwich pero bueno ya no las venden venía genial bueno en algún sitio venderán lo metemos aquí y si no usáis unas de zip da igual lo metemos aquí lo mezclamos para que luego ya esté mezclado y ya mañana tenemos 70 30 mezcladito vale lo dejamos aquí dentro no hace falta ya ni cerrarlo vale lo dejamos así como cuando te lo envía David Cortiza de bonsai cero pues ya está así por cierto se ha salido un poco de acadama y a mí me gusta siempre aprovechar vuelve para dentro vuelve para dentro vale y este sí esta sí la cerramos vale no sé dónde he dejado el cierre aquí es lo que decía como el del pan de sándwich era genial esta bolsa barata del líder las han dejado de traer y ahora traen con zip lo del zip es un rollo es un rollo enorme ahora lo vuelvo a dejar aquí tapando un poco el kirio vale subimos esto un poquito para que se me vea a mí la cara que no os he dejado verme vale así vale ojo con el astrofoco ahí detrás mira así parezco una especie de Jesucristo del bonsai y aquí está la kadama y el kirio tu bonsai crecerá hasta los cielos bueno pues así vale anda que se me va la olla que más os iba a contar hoy que recojáis cuando uséis vuestras cosas si no terminaréis como papá bonsai que es la anarquía pura ¿de acuerdo? hasta que os venga Dios a ver Dios Dios